¿Qué significa un hilo rojo en la muñeca? ¿Te has preguntado alguna vez para qué sirve el hilo rojo en la muñeca? Muchísima gente lo lleva en todo el mundo. A los primeros famosos que se les vio usando el hilo rojo en la muñeca fueron a Michael Jackson y a Madonna. La realidad es que hay un montón de opiniones de dónde llegó el hilo rojo. Uno de ellos es la creencia de los seguidores de la Kábala. Se cree que el hilo rojo es un amparo de energía muy fuerte. Este se usa en la muñeca izquierda porque, de acuerdo a los kabbalistas, es el lado receptor del cuerpo y el alma. La cultura popular lo considera un talismán de la suerte. El hilo rojo, se cree, es un potente amuleto capaz de absorber las energías negativas y atraer la prosperidad a la persona portadora del mismo. Los kabbalistas señalan que si esto llega a suceder, no te asustes. Eso quiere decir que el hilo ya ha absorbido demasiadas vibraciones negativas. ¿Qué significa la pulsera roja con un ojo azul? Para la protección contra la influencia negativa de la envidia, tradicionalmente conocida como mal de ojo. Según la tradición que se remonta a los tiempos del Antiguo Egipto y Babilonia, los malos sentimientos del ser humano se proyectan a través de los ojos, pues estos son la parte más expresiva del cuerpo. De lo anterior, se desprende la costumbre de llevar un ojo turco como protección. La gente acostumbra usarlos en el cuerpo, con collares, pulseras, zarcillos o tobilleras, así como colocarlos en el sitio de trabajo, en el carro, en los teléfonos celulares o en la puerta de la casa.